Cambiamos ahora de tema, familiares de una mujer que fue atendida en un efector privado de la ciudad de Rosario denunciaron en las últimas horas un presunto caso de mala praxis por parte de los profesionales que la asistieron. Bueno, el caso es por lo menos llamativo, ¿no? Porque se trata de una mujer que fue a realizarse un estudio y salió de la institución médica con un 100% de incapacidad por lo que requiere una asistencia de forma permanente. Los abogados de la familia iniciaron una demanda penal, primero contra la institución médica y también contra una anestesista por daños y perjuicios. Sí, ella fue el 22 de diciembre, fuimos a las 7 de la mañana, yo la acompañé. El estudio es un estudio sencillo, ¿no? Es de alta complejidad, un estudio que se realiza habitualmente de toda la gente. Bueno, en este caso lo que tuvo la complicación en sí fue a partir de la sedación, a partir de la anestesia. En principio, o sea, el estudio no hubo ninguna complicación como otro caso conocido, sino que el efecto o la parte negativa viene a raíz de la sedación y de los cuidados post-sedación, o sea, de tratar de estar con el paciente en el momento hasta que se despierte completamente. Sí, cuando pasó esto, el primer día, la primera información que yo tengo es que, bueno, tuvo el paro, que la estaban controlando en coronaria, yo no me imaginaba que iba a pasar todo esto. Sí la vimos después en terapia intensiva, ahí ya vimos que no era nada favorable la situación, y si a partir del día siguiente ya nos empezaron, ya empezamos a preguntar a ver qué es lo que va a pasar acá y nos dijeron que iba a quedar en estado vegetativo mirando al infinito. Sí, bueno, lo primero que hicimos es secuestrar la historia clínica para ver qué había pasado. Lo que buscábamos era una explicación científica de qué había ocurrido. A partir de allí nos entregan unas 3.000 hojas de manera totalmente desordenada cronológicamente. No tenían ni siquiera una ficha de anestesia, con lo cual uno no podría decir, bueno, se le aplicaron tal cantidad de mililitro de tal droga con tal fecha de vencimiento, tal calidad, de manera tal que empezamos a detectar irregularidades, incluso en el registro, es decir, cuándo anotaban lo que había pasado. Esos de ninguna manera pudieron dar una respuesta científica a lo que pasó, al contrario, era básicamente no saber qué había ocurrido, porque son estudios, como vos bien decías, que no tienen riesgos mayores, hay unas 2.000 más o menos por año en Argentina, y de haber realizado la previsibilidad que necesitaba este procedimiento, no hubiese ocurrido este hecho. Con la demanda lo que buscamos es una reparación, entre comillas, porque esto no se puede reparar en términos reales, pero sí como una especie de compensación que se le llama, que sea una sentencia ejemplar. A ver, qué esperamos o qué hubiésemos esperado en realidad de esta institución es pedir perdón, reparar el daño y reformar esto para que no vuelva a ocurrir. ¡Gracias!